Day Vásquez y Andrea Petro juntas en el Carnaval de Barranquilla. Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, publicó en sus redes sociales que se encuentra disfrutando del Carnaval de Barranquilla, que va del 10 al 13 de febrero. En una de las imágenes que subió a sus historias de Instagram se vio posando junto a Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro y principal testigo en su contra. Una marca de ropa llamada Laura Gómez mostró un video de ambas compartiendo en un local comercial y posando con algunas de las piezas. Se les vio sonrientes, riéndose e ingresando al mismo vehículo, con placas de la presidencia de la República. Es conocida la relación tensa entre Andrea y Nicolás Petro desde que se conoció sobre su participación en el escándalo de la presunta financiación irregular en la campaña Petro presidente, dado que él se habría apropiado de recursos para la candidatura provenientes de figuras como el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra. Al mismo tiempo se ve la amistad que Andrea mantiene con quien fue su ex cuñada y ahora es pieza clave en la investigación contra su hermano.